Y bueno, Dianita, nosotros aquí en plena conversación acerca de la vida, de las conexiones, acerca de en sí, de la vida hermosa que nos ha tocado vivir, ¿cierto? A todos, de verdad que sí. Gracias, chicos, por esos consejos. Allá lo vi que salió corriendo, Elisandro, porque yo me imagino que rápido y curioso bien, dicen por ahí. Ya está en filmación. Por allá están con las recetas deliciosas, más adelante un invitado especial y mucho más. Claro que sí, Dianita. Pero bueno, también estamos hablando acerca de las conexiones que hay entre las personas. Por lo general, yo soy una persona que cuando conozco a otra, siento mucha vibra de esa persona. De entrada ya hay como una conexión positiva o negativa. Independientemente ya sea en relaciones de amor o de amistad o de trabajo, siempre hay química, siempre. Hay personas que no creen en eso, que sí puede cambiar a medida que pasa el tiempo, también es posible, porque a veces sentimos como que no nos cae bien de entrada, como que no hay química. Pero a medida que vamos conociendo a esa persona, se va dando esa chispita, ¿verdad? Es como más, un poquito más complejo el asunto, el tema. Así es. Y ya que usted estaba mencionando eso, Circe, acerca de la conexión, hay que hablar acerca de cómo funciona nuestro cerebro y estas hormonas, porque todo tiene que ver con la conexión. Usted mencionaba de la química, que es uno de los temas que tenemos hoy también aquí en Café Caliente, pero también cómo funciona nuestro cerebro, cómo nuestro cerebro de verdad hace ese funcionamiento para que, como bien lo mencionaba, tengamos química con alguna de las personas o con algún grupo, o de qué manera nos hace a nosotros reaccionar ante las situaciones. Así que, ¿qué les parece si vamos rapidito a ver ese tema? Veamos. A lo largo de los siglos, los artistas y pensadores se han dedicado a tratar de definir y representar la felicidad. Sin embargo, en las últimas décadas, grupos menos románticos se unieron a esta gran difícil tarea, los endocrinólogos y los neurocientíficos, y su objetivo es estudiar la felicidad como un proceso biológico para encontrar que desata dicho sentimiento desde el punto de vista físico. Es decir, no les importa saber si las personas son más felices gracias al amor o al dinero, sino que sucede en el organismo cuando la alegría efectivamente se dispara y cómo forzar el sentimiento. En este sentido, existen cuatro químicos naturales en nuestros cuerpos que suelen ser definidos como el cuarteto de la felicidad, conformado por la endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. Encontremos la primera, la endorfina. Las endorfinas son consideradas la morfina del cuerpo, una suerte de analgésicos naturales. Descubiertos hace 40 años, las endorfinas son la breve euforia que enmascara el dolor físico. Por eso, ingerir comida extremadamente picante es una de las formas de liberar estos opiáceos naturales, los cuales inducen una sensación de felicidad. La segunda del cuarteto es la serotonina. Como la serotonina fluye cuando te sientes importante, es el sentimiento de la soledad e incluso la depresión, son respuestas químicas a su ausencia. La estrategia más simple para aumentar el nivel de serotonina es pensar en recuerdos totalmente felices. La número 3 en esta lista es la dopamina. La dopamina suele ser descrita como la responsable de los sentimientos como el amor y la lucuria, pero también se le tacha de ser la responsable de las adicciones. Por eso, se dice que es la mediadora del placer. Los bajos niveles de dopamina hacen que las personas y otros animales sean menos propensos a trabajar con un fin adecuado. También en esta lista entra la última para conocer qué es lo que provoca la felicidad y es la número 4 y encontramos a oxitocina. Por estar relacionada al desarrollo de los comportamientos maternales y a los apegos a la oxitocina, suele ser apodada como la hormona de los vínculos emocionales y la hormona del abrazo. Abrazar es una forma muy simple de conseguir, por cierto, un aumento de oxitocina. Dar o recibir un regalo es otro ejemplo para recuperar esta importante hormona. ¿Y tú en casa conocías el cuarteto de la felicidad para ser felices? Escríbenos a nuestras redes sociales. Definitivamente necesito mucha oxitocina, Michelle. Ay, a mí que los abrazos no me encantan. Bueno, pero eso te hace feliz, dicen por ahí. Bueno, tenemos que hacer feliz a las cuatro hormonas que hacen posible la felicidad en una persona. Así que es muy interesante el tema para el día de hoy. Usted como...